Hoy es una sesión extraordinaria del maestro Génez, que demos inicio con la asistencia, maestro, por favor. Muy bien. Marguerite Aguilar Santos. Presente. Manuel Ortega. Presente. Marciano Canco. Porfrey Orozco. Alfonso Vargas. Anastasio Ramírez. Presente. Angélica Muñoz. Presente. Norma Ibarra. Presente. Agustino Torres. Pablo González. Presente, señor. Enrique Castillo. Presente, servidor. Isaías Ángel Martínez. Carlos Yañez. Presente. Marco Polo García. Mario Gabriel. Presente. Nicolás Rivera. Efraín Bringas. Presente. Omar Neme. Alfonso Hernández Carmona. Alejandro Ríos. Presente. Dilari Ceja Chávez. José Ángel Ramírez Rodríguez. Presente. Alfonso Dilari. Presente también. Sí, Dilari. Presente. José Ángel Ramírez Rodríguez. Alfonso Eduardo. Sí, presente. Alfonso Eduardo. Stephanie González. Eva Itzel. Miriam Saray. Presente. Alexis Martínez. Edgar Rogelio Cervantes. Abraham Ramírez. Y Ricardo Hidalgo. Presente, Ricardo Hidalgo. Ok. Ya se hizo el pase de lista, maestra. Como es una sesión extraordinaria, no requerimos de coro. Gracias, maestro. Aún así agradezco la presencia. Somos 19 integrantes de los que estamos aquí. Maestra, es una sesión extraordinaria. Por lo que le dejamos la voz, maestro Jiménez, para que nos presente lo relativo a la comisión. Que hoy nos convoca. Ok, muy buenas tardes, compañeros. Como cada año, este, se lleva a cabo la, por la dirección general, el otorgamiento de diplomas y preseas a los compañeros docentes, investigadores, personal de apoyo, alumnos, doctorado, maestría, licenciatura. A nosotros nos corresponde ahora al secretario de la subvención académica llevar este proceso. Con respecto al punto que corresponde a la presencia Lázaro Cárdenas, que corresponde a los alumnos de la Escuela Superior de Economía, el viernes nos reunimos en la comisión y se presentaron tres casos para ser aprobados por la comisión. Y este es el resultado. Doctorado, Jenny Lisbeth Villalobos García, promedio 10. Maestría, Alejandro Steven Fonseca Sendejas, 9.69. Y en licenciatura encontramos a Marco Ulises Martínez Ledezma, 9.62. Esos serían los tres compañeros, alumnos de nuestra escuela, acreedores a la presencia Lázaro Cárdenas, por su mérito académico. Cabe recordar también que ahora este trabajo está dividido en dos partes. Una que le corresponde a un servidor llevar la parte de alumnos y otra que se le deja al jefe de capital humano para manejar o para determinar las demás preseas. Honoris Causa, Lázaro Cárdenas, Carlos Vallejo Mat, que es Juan de Dios Batis, maestro honorario, maestro al mérito. Serían las preseas que se tendrían que plantear por parte del jefe de capital humano, ¿sí? Eso es todo de mi parte, maestra. Gracias. Entonces, vamos a hacerlo por partes. Primero ponemos a votación el trabajo de la Comisión de Mérito Politécnico relacionado a los alumnos y después tocamos lo de las otras preseas. ¿Le parece, maestro? Ok, muy bien. Entonces, por favor, sirvanse a levantar la mano los que estén de acuerdo con el trabajo que acaba de presentar el maestro Jiménez en relación a la Comisión de Mérito Politécnico. ¿Se nos dice, maestro Jiménez? Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Ahora, en cuanto a la otra parte que nos platica que lo tiene que hacer capital humano, ¿se lo tiene que informar a usted para que usted lo presenta? ¿Cómo va a funcionar, maestro Jiménez? Se supone que se tuvo una reunión previamente a esto en Zacatenco y se nos informó el quehacer de cada uno de nosotros. Se supone que el maestro de capital humano tendría que haber informado al subdirector administrativo de a quién se le está entregando y o en su caso a un servidor. De estas preseas. Hasta la fecha no, no he, no han tablado contacto con un servidor. Por eso, o sea, a lo que me refiero es Felipe. Felipe le avisa a usted y usted las presenta porque pues capital humano no es parte de este consejo. Sí, pero hasta la fecha no nos ha, no se ha comunicado con un servidor. ¿Y usted? ¿Usted le avisa a maestro? En la reunión se nos informó de las actividades que íbamos a desarrollar cada quien. Pero Felipe sabía que hoy teníamos reunión de consejo. Le comento más real, no se ha puesto en contacto con un servidor. Desde la reunión que tuvimos previamente a estas, a este trabajo. Bueno. Entonces tendríamos una sesión extraordinaria para ver la segunda parte de esta, de esta comisión. Muy bien. Entonces, para que esté en comunicación con el maestro Felipe, maestro, y le avise cuándo sería la próxima fecha. Igual este maestro Manuel, ustedes dos como subdirectores, porque les recuerdo que capital humano no es parte de este consejo. Entonces, si no le avisamos, pues él no está enterado. Entonces hay que buscar la comunicación con él para que presente la información. Y sesionamos otra segunda extraordinaria para ver este mismo punto. Nada, le recuerdo que tuvimos un trabajo previamente a esto y a los dos se nos informó de un cronograma sobre las actividades que íbamos a desarrollar cada uno. Gracias. Sí, maestro, por eso digo que hay que tener comunicación, porque yo no sé si Felipe sabía que teníamos reuniones. Yo he estado en la escuela y nos hemos visto. Yo he estado en la escuela y nos hemos visto y no me comentó nada. Si me permite, maestra. Si me permite, maestra. Gracias. 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 Hola, buenos días. Buenas tardes a todos. Perdón, entré un poquito tarde, quería ver si podemos actualizar la lista, por favor. ¿Alexis? Sí, Alexis Martínez. Ok. Muchas gracias. Igualmente, Gottfried Orozco. Ok, ¿ya alguien más que nos falte de lista? Bueno, tengo problemas con internet, como ya se pudieron dar cuenta, me sacó, ya estoy nuevamente aquí. Entonces, maestro Jiménez, tendríamos una segunda sesión, una segunda sesión extraordinaria para... Ok, muy bien. Maestra, si me permite. Un otro punto, maestro Jiménez. Maestro Jiménez, no sé si con más que trata. Maestra, Manuel, el subdirector Manuel Ortega quiere hablar. Me está pidiendo la palabra, no sé si no lo escucha. Adelante, Manuel. Gracias. Nada más una, dos puntos. El primero es si, por favor, pueden compartir a través de los consejeros de esta comisión o que nos compartan a todos cuáles fueron los criterios para determinar la asignación de la propuesta de cada uno de los alumnos, licenciatura, maestría y doctorado. Con el fin de comunicar, porque yo tuve algunos alumnos que me preguntaron al respecto, entonces, para facilitarles la información y sepan cuál fue el procedimiento correspondiente. El segundo punto es, desde hace un año, pues esto lo coordina el maestro, el subdirector académico, el maestro Antonio Jiménez. Y bueno, se vincula directamente con Capital Humano, quien le proporciona o se ponen de acuerdo, se coordinan para dar la propuesta de los nombres. Sin embargo, en algo les puedo apoyar o contribuir, pues cuenten con un servidor. Les cuento. Ok, maestro. Para que se oiga más claro. Les comento sobre cuál es el procedimiento. Está establecida el acuerdo por el que se expide el reglamento de distinciones al mérito politécnico del Instituto Politécnico Nacional. Ahí viene establecido todas las preseas que otorga el Instituto Politécnico cada año. Y respecto a los compañeros alumnos, en el caso de maestría y doctorado, son los compañeros que ya concluyeron, o están por concluir, son los merecedores a la preseas Lázaro Cárdenas. En el caso de los alumnos de licenciatura, se toma en consideración, de acuerdo a la normatividad, el penúltimo semestre del alumno, que actualmente sería octavo, el penúltimo para nosotros. Ese sería el referente para terminar y con ese criterio se determinaron los promedios de cada uno de los chicos que se presentó, que presentó esta comisión. Gracias. Gracias, maestro. Maestro Castillo. Maestro Enrique. Tu micrófono Castillo. Ahí está. Ahí está. Disculpe. Ya, maestro. Ya se escucha. Gracias. 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 Espero que no iba a decir nada, ¿o sí, maestro? Maestro Enrique, ¿ya no va a comentar nada? No, maestra, lo que quiera pedir de favor a usted, disculpe que haya interrumpido la asamblea, maestra. Es que se me fue el sonido, más quería decirle al profesor Antonio Jiménez, me había pasado lista, entré, pero se me va cada rato el sonido, no sé qué tenga el sonido. No se preocupe, maestro, no se preocupe. Muchas gracias, maestra. Visualmente ya pasó lista también el maestro Jiménez. Muchas gracias, disculpe. Bueno. No hay problema. Sí, ¿verdad, maestro Jiménez? Ya está en la lista. Sí, ya los dos compañeros últimos que me faltaron, ya los incorporé. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿ya sería todo, maestro Jiménez? Eso sería de mi parte todo por hoy, maestra. Perfecto, pues muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia a esta sesión extraordinaria. Y pues estaremos en contacto para la segunda parte de la misma comisión. Que tengan una excelente tarde. Buen provecho. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias, gracias. Hasta luego a todos. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.